Llevan el arte recorriendo en sus venas, su talento e inspiración artística los hace creativos, auténticos y protectores del arte de su pueblo. A sus cortas edades, los hermanos Natalia y Daniel Tello y Almendra y Juan Muro tienen garbo artístico e inteligencia de sobra. A la orden mis amigos y hermanos, soy Chiclayo, Cholito Cantor, amistoso, alegre y bailarín, armo fiestas en Santos y velorio sin desmayo. Ferreñafe se llamó Firruñá y estuvo en las faldas del Chaparrí, aquel cerro misterioso y encantado que tiene el suelo embrujado como el hechizo de tus labios, carmesí. Oye Cholito, ¿qué te pasa? ¿Me dices? Que me contarás la historia y luego me sales enamorando. Te digo que no te pases tanto, porque mi mano es flaca, pero pesa, así que sigue nomás contando. Ellos tienen y cultivan con mucho empeño un don muy especial, el arte de la declamación. Ver y oírlos en medio de un escenario nos traslada al encuentro de un profundo mensaje. Sus declamaciones buscan cautivar con creaciones artísticas alusivas a su pueblo, que vibra con el sonido y significado de cada una de sus expresiones. Soy norteño guitarrero y sin par serenatero, jugador de naimpe y casino, trasnochador y marrajo, nacido en el verde Valle del Cintu, hermoso y valdero. Yo soy Francisco Chiclayo, duro como la caña vieja, fuerte como alcarrobo de los desiertos, dulce miel de abeja que quien prueba ya no deja. Natalia del Pilar y Daniel Tello Fajardo arrastran de familia la vena artística de sus padres, tíos, primos y su abuelo, el gran Alfonso Tello Marchena, cuyas composiciones reunidas en cantos a mi pueblo, con firmeza pregonan. No solo declaman, también pintan y desde muy pequeños promueven y difunden el legado cultural de nuestros ancestros. Con alcances de mis tíos, los mayores, que son mi tío Chau y mi tía Clary, que ambos declaman muy hermoso, por cierto, mi papá va anotando y nos sigue enseñando. Y es cuando sale que teníamos potencial para eso y comienza a investigar las poesías posibles. Comenzamos con poesías pequeñas, incluso hasta de César Vallejo, y nos hacía declamar, nos preguntaba cómo lo interpretaríamos corporalmente, y luego de aquello ya es cuando va a un plano más avanzado y nos lleva al Cholo Chiclayo. Este Ferreñafe es la segunda fundación. La fundó don Alonso de Osorio con el nombre de Santa Lucía. Son 459 años, de la tierra mía, que nuestra patrona les da su bendición. Sí, y qué bello es nuestro templo, monumento histórico nacional, y el viejo río Taimi, hoy canal, que pasa por las tres tomas, Cime y Guanabal, y ni decir de las lomas. A los hermanos Juan y Almendra Muro Brenis, les encanta recitar décimas de contrapunto, cumananas y poemas con esos juegos de palabras de Ferreñafe en la historia, creación de su tío Carlos Brenis Cabrera. Alumnos excelencia y ganadores de múltiples concursos de declamación, Juan y Almendra emulan desde muy niños el arte practicado por su abuelo Nicanor Brenis, otrora compositor ferreñafano. El depósito principal es de, mediante nuestra poesía, no cabe duda que esta pareja de hermanos cultivadores del arte lambayecano tiene mucho potencial. Su técnica es tan fina, que les permite con total naturalidad de sus memorias, hacer fluir las palabras, y hacerlos dueños de un gran talento para declamar. Oye Chinita, debo confesarte que eres buena moza, como las mujeres de mi tierra, Carmen Muro y Lucila Boyano, que recorrieron su belleza por el mundo, como no tener orgullo profundo de ser cholo ferreñafano. Oye Chulito, me has caído bien, te voy a invitar un poquito de chicha y brindemos por esta dicha aniversario de nuestra tierra. Y al despedirme, no por orgullo gritaré a plenitud, con mi sombrero en la mano y mi pecho descubierto, que como amigo y hermano, soy el mejor cholo del Perú.